Hola cocinillas, en este vídeo Nicole nos va a enseñar cómo hacer un exquisito mousse de limón. Una receta muy fácil, rápida y a la vez muy deliciosa. Los ingredientes los puedes encontrar en la descripción del vídeo y también sobre impreso en la pantalla. Comenzamos poniendo las hojas de gelatina en remojo. Es mejor usar hojas que gelatina en polvo. A los 200 gramos de leche condensada le vamos a añadir los 90 mililitros de zumo de limón. Vamos removiendo bien para incorporar los dos ingredientes. Ahora toca montar la nata. Echamos los 200 mililitros de nata al bol de la batidora y comenzamos a batirla. Una vez batida la nata, escurrimos las hojas de gelatina y las metemos al microondas unos 15-20 segundos para que se derritan. Vamos añadiendo la gelatina a la composición de leche condensada y limón y removemos para integrarla por completo. Una vez integrada, la añadimos a la nata poco a poco, removiendo para que se integre bien. Ahora toca preparar las copas para el mousse. Vamos rompiendo trocitos de galleta y colocándolas en la base de las copas. El mousse vamos a decorarlo con ralladura de lima y menta. Con esta receta a Nicole le han salido unas 3 copas del tamaño que podéis observar en pantalla. El último paso es dejarlas en el frigorífico al menos media horita y luego a disfrutar. Si te ha gustado este vídeo, danos un like, coméntanos qué te ha parecido, compártelo y síguenos para más recetas exquisitas de Casa Nicole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!